Bailando 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 Sition La ciudad de Guadalupe y 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 Este es el lugar de mejor que yo Este es el lugar de mejor que yo Oh wow And here is a Cuban car Old car 199 164 Do you like the car? I'll buy it, I'll buy it I'll buy it, I'll buy it Let's go, let's go Banana tree was very big Los que están viviendo, están en este tipo. Un pequeño pequeño, muy bonito. Los que están viendo están muy amados. Hay un jardín. Y aquí hay mucho hum. Y esto es una casa. Algo no hay nada. O tuve una casa. ¡Ey! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ahí está el perro! ¡Oh, hermoso! Este es un estilo de vida, estamos tratando de explicar por qué están viviendo. Este es el perro del perro. Este es el perro del perro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es el perro del perro! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al perro del perro! Finally the road is open, so we are moving, okay, this way. The road has increased, so we are moving, so we are moving, so we are moving, so we are moving.